El presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí estoy de acuerdo con él. Muy de acuerdo con él. Bueno, muchas veces estoy de acuerdo con él. Y ahora sí el pro yanqui de Alejandro. Todo lo que te dicen tienen razón. Ayer pidió... ¿Quieren ayudar a Cuba? Dijo el presidente. ¿Suspendan el bloqueo? Así de fácil hizo el llamado a Estados Unidos el presidente Andrés Manuel. Si Estados Unidos quiere ayudar a Cuba, ¿que suspende el embargo comercial? Ese sería el mayor gesto humanitario para ayudar al país. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. A mí solo me gustaría que lo desbloquearan no solamente por cuestiones humanitarias, sino para demostrar que ese régimen viejo y anquilosado no tiene ninguna intención de abrirse democráticamente y que en buena medida ha seguido utilizando ideológicamente el bloqueo para tener un enemigo. Porque hay inversiones españolas, porque hay hotelería, o sea, hay una serie de elementos que no son de un cerco absoluto. Que Estados Unidos no permita a sus nacionales invertir y demás, ese es otro asunto que me parece muy grave y el bloqueo me parece muy grave, y es un exceso de fuerza norteamericana desde el 62. Pero yo creo que también ya supieron cómo jugar, sobre todo Castro en su momento. Ahora este ningunito del presidente, que no es nadie, habla como Castro. Bueno, ayer decían, no, y la revolución, no es Castro, perdónenme, solo hubo un Fidel Castro en la historia. Bueno, es que este... Alcanzaba esos niveles, y este vuelve al discurso, y entonces, revolucionarios, por favor, es 2021. No, este nació con el bloqueo, este nació con Fidel. Eso fue lo que vio este hombre, así que está formado en esa ideología. Me quedo con lo que dices, para satisfacer, llegar a un equilibrio entre lo que dices, que se libere el bloqueo, y luego vemos, y luego vemos que se libere, Mario. Yo creo que el problema fundamental es el bloqueo, que no puede ser quitado por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no lo puede quitar. ¿Por qué? Porque ya está integrado en leyes, como les explicaba el día de ayer, y hay una ley que le impide al presidente decir, se acabó el bloqueo. Se acaba en todas sus manifestaciones. Una de las más graves es donde se castiga a terceros países que intentan comerciar con Cuba. Por ejemplo, los mexicanos tuvieron que salir de Cuba, porque la ley Simpson-Mazzoli les aplicaba graves consecuencias a todo aquel empresario mexicano que ha invertido en Cuba. Entonces, para quitar el bloqueo es necesario tener una mayoría en el Congreso tal que se deroguen las tres o cuatro leyes que hacen que el gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo, tenga que mantener el bloqueo a fuerzas. Entonces, por eso no se quita de un plumazo el plomo. Y por eso no se va a quitar el bloqueo. Nunca. Nunca. Mientras siga el régimen comunista en Cuba, no se va a quitar. Si el presidente gringo se lo propone, no es imposible. Biden se lo propuso, digo, Obama se lo propuso, ¿no? No podía. ¿Cómo logras? Obama era medio mentiroso, no se lo propuso. Bueno, está bien, es mentira. Pero no se puede. ¿Cómo logras derogar las leyes que hacen obligatorio el bloqueo? Sí, necesita una campaña, mayoría, un proceso de votación. Un número de republicanos importante. Sí, sí. Lo apoye. Y eso es lo que no va a lograr nunca. Entonces, olvídense, el bloqueo no va a acabar nunca. Todas las peticiones que hace la ONU o la petición que hizo López Obrador, simplemente es algo que no puede llevarse a cabo, porque está ya imbricado en las instituciones de Estados Unidos el bloqueo contra Cuba. Y sobre todo que... Lo que puede hacerse en los demás países es movilizarse para dar apoyo económico a Cuba. Me refiero a inversiones y demás, como ya ha sucedido, ya ha sucedido en la historia que los demás países se saltan el bloqueo y le dan a Cuba un respiro. Pero en este momento no hay esa posibilidad. Pues sí. Y sobre todo que venimos de Donald Trump, que endureció los castigos hacia Cuba. Sí. No, no. Donald Trump, que es el favorito de la izquierda aquí en México, es terrible. Es un neofachista, por favor. Pues sí, nada más le falta el bigote de villano así de esos para completar la imagen. Y también dijo Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay medicinas, vacunas y comida que podemos enviar al gobierno de la isla. Pues bien, se está comportando como siempre lo ha hecho México. Pidiendo por Cuba, levanten el bloqueo. Y aquí hay lo que necesite ese pueblo, hermano. Como siempre, cantil de la calle y obscuridad. No, Dora, no, no. Esta es una posición política que México ha tenido desde hace años y que lo hace muy valiente. México en algún momento desafió a Estados Unidos y le dijo, va ayuda petrolera. Fíjate, petrolera a Cuba. A pesar de la amenaza. No, 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 a pesar de la amenaza, una amenaza, finalmente se tuvo que retractar después porque la deuda era infinita y nunca la pagaron. Se suponía que era un préstamo, no un obsequio y nunca pagaron esa deuda. No, no, creo que lo que hizo el señor ayer al declarar esto, pues nunca más que una voz más de los millones de voces que se han alzado pidiendo que se desbloqueen. Por humanidad, por humanismo, por empatía con el pueblo cubano, por lo que quieras, pero sin trascendencia. La trascendencia está no en la promesa, sino en el compromiso que empiece a enviar vacunas, medicamentos y comida. Y por eso reitero, cantil de la calle y obscuridad de su casa. Va a enviar y tenemos vacunas, tenemos más vacunas que muchos otros países, al grado que ya hemos enviado. Y no es lo mismo las voces, no es lo mismo las voces de todos que del presidente de México. No necesita vacunas Cuba, por favor. Necesita inversión en empresas, en actividades económicas grandes. No hay. Precisamente la pandemia vino a darle el tiro de muerte a Cuba. La puntilla. Por eso está derrumbándose el sistema. Pero Dora tiene razón. Aquí están faltando medicinas. En muchas instituciones públicas están faltando medicamentos para enfermos mexicanos. La vacuna, a lo mejor en verdad no llega a la gente porque no le interesa. Pero entonces hay que hacer una campaña para que vengan y se vacunen los mexicanos. Y cuando todo nuestro pueblo esté libre de amenazas por falta de vacuna, por falta de alimentos y por falta de medicamentos, entonces sí, vamos extendiendo la ayuda a todos los pueblos que lo requieran. Pero no, no, no. Hasta que todo el pueblo mexicano esté vacunado, vamos a repartir. Sería lo ideal, Maneli. Vamos a repartir. Nunca vamos a ayudar a otro país. Nunca. Exacto. Y entonces. Otros países tienen problemas no por culpa de ellos, sino por la presión ilegal de otro gobierno, de un tercer gobierno, una agresión de un tercer gobierno. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar a los países que están en una mayor dificultad que nosotros? Esa es la solidaridad internacional. Siempre ha funcionado así. Ningún país que está en la abundancia se dedica a apoyar a los demás que están en la pobreza. Siempre hay países que tienen limitaciones, pero que conocen que otros países tienen problemas más graves y no vacilan en apoyarlos. Esa es la solidaridad internacional porque algún día nos ayudarán a nosotros. Exacto. Esa es la diferencia. Oye. Y obviamente, pues, ¿cuándo van a vacunarse todos aquí? Nunca. Pero Cuba no necesita vacunas. Bueno, ese no es el tema. Necesita producción de alimentos. Inversión y desarrollo. Vamos a suponer que no estén todos, pero sí, primero hay que cubrir las necesidades de medicamentos en este país. No se puede, eso es imposible. Ah, bueno, eso no se va a hacer. Nunca. El gobierno, los gobiernos que hay en México, de cualquier partido, siempre han sostenido la posición de que hay que apoyar a las demás naciones latinoamericanas en problemas. Y no van a cambiar su política porque tú se los digas y no va a cambiar eso. Mira, Mario, sería como si yo traigo 10 pesos en la bolsa y no doy limosna porque digo no, apenas esos me alcanzan para un gancito. Pues no, si hay alguien más fregado que yo se trata, esa es la solidaridad, compartir hasta la pobreza o lo poco que tiene un país con los que están más fregados. Sí, se puede criticar esas posturas del gobierno mexicano, pero nunca van a cambiar. Es una tradición de este país. A menos de que se establezca un gobierno trumpista en México, no van a cambiar. Erika Radilla Ortiz, por favor Manelic, sé coherente, no digas tonterías. Aquí no se tienen medicamentos, ni comida, ni vacunas. Primero que se resuelva el abastecimiento en México y vacunas claro que faltan. Siempre han hecho falta cosas en este país y eso nunca ha quitado que seamos empáticos con nuestros vecinos. Que no tienen nada. Exacto, que están en peor condición que nosotros. Frida Martínez Rodríguez de Gustavo Amadero, 73 años. Metiche con ganas la maestra Adela. ¿Por qué dice que no podemos enviar vacunas a Cuba hasta que no estemos vacunados todos? Da coraje escucharla. Ay, pero es pesada, ignorante, habla por hablar, dice cosas insensatas, insensibles. En cambio, el ingeniero Mario habló muy bien al respecto. Aplausos. Muchas gracias. Me acordé de la que detienen en la película de Pedro Infante. Le voy a poner una multa. A ver, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Pues señora, ¿por qué el tran... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y que le empieza a platicar. Fíjese que mi marido fue... Ignacio Hernández Marín de Iztacalco, 61 años. Creo que es una política populista ser candil de la casa y obscuridad... No, ser candil de la calle y obscuridad de su casa. A Mario lo tengo en un concepto de que es comunista, así que no me sorprende su opinión. Pero de Manelik sí me llamó la atención, considerando que mi esposa de 55 años aún no recibe la segunda dosis de la vacuna, por lo que a Manelik lo veo como ese personaje San Martín Caballero que se quita lo que no tiene para dárselo a los otros. Y estoy de acuerdo totalmente con la maestra. Su postura es admirable y asertiva. Bueno, eso de que soy comunista, mira, comunista es Sánchez Vázquez, por ejemplo, ese es comunista. Pepe Revueltas, ese es comunista. Yo ya quisiera tener los conocimientos para poderme decir comunista, por favor. Necesito uno conocer dialéctica, uno conocer el materialismo dialéctico, materialismo histórico, necesita conocer las leyes del mercado, todo eso para poderse llamar comunista. Adolfo Sánchez Vázquez, ese es comunista. Yo, mero simpatizante en la periferia. Hay que entender que hay comunistas, socialistas, izquierdistas, hay distintas corrientes que van dando distintos matices. Pero yo sí me sumo a Mario en esa idea contra Dora y contra Dela. Dora y contra Dora y contra Dora Dora y contra Dora,